Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nosotros instalados en Carahue, registrando esta emergencia que se vive a mi espalda con las imágenes de René Garcés. Se puede apreciar en estos momentos, trabaja brigadistas de CONAF, brigadistas también del ejército que llegó, nuevo equipamiento también para combatir estos siniestros que a última hora tienen en estado de emergencia, al menos a la comuna de Carahue, Cholchol, es otra de las comunas bastante complicadas. Según la última información actualizada por CONAF y ONEMI, en la actualidad son 17 focos incendiarios los activos hasta ahora, 9 solamente en Carahue, 12 controlados, si bien es cierto, puede que las condiciones del viento también empeoren la situación, pero nosotros vamos a estar acá registrando lo que pase. Producto de esta emergencia, 22 unidades aéreas han trabajado intensamente en el combate de las llamas, más de 22 unidades de CONAF, lo que equivale a más de 2.500 brigadistas. También 10 brigadas del ejército llegaron hasta la zona para combatir estos siniestros que tienen bastante alerta a todas las autoridades y, por supuesto, también a la comunidad que observa desde lejos cómo estos incendios consumen gran parte de lo que ellos, parte de sus trabajos también acá de los locatarios. Los siniestros a lo largo de la región de la Araucanía que han cobrado, lamentablemente, la vida de dos adultos mayores. Uno falleció calcinado producto de las llamas en su casa, el otro, mientras combatía también las llamas, intentando apagar el fuego de su vivienda, sufrió lesiones de consideración, quien falleció, lamentablemente, en el hospital regional. Un bombero también está bastante afectado con lesiones, lo que tiene preocupado también a las autoridades regionales. Escuchemos parte de las declaraciones. Nosotros estuvimos durante esta jornada en Carahue y escuchamos las declaraciones. Muy preocupante. Anoche yo estuve hasta las 3 de la mañana con mis vecinos que me ayudaron porque tenía miedo por el frente y que doy ahí fuego hoy. Y, como le dijera, aquí hacen falta aviones porque por las quebradas, todas esas cosas. Entonces, los bomberos igual apoyaron. Y cerquita pasamos un susto tan grande. Gracias a Dios que nos llegó a la casa porque hubo harta mano, harta gente que nos estuvo ayudando aquí. Gracias a Dios. Y así pudimos salvar la casa. El calor, infernal. Sí, el calor. Demasiado calor había todo el rato por aquí. Prendía el foco por aquí, por allá, por ahí atrás, por todas partes, la barría, la casa. No hayamos que hacer. Bien, vecinos organizados. Es lo que más llama la atención. Se organizan y con lo que pueden. Con palas, motosierras, tarros con agua van y apagan estos siniestros que amenazan. Pero por lo menos hasta ahora, 34 viviendas quemadas, completamente quemadas en la región de la Araucanía. Seis aquí en la comuna de Caragua. Es por eso que en unos minutos más llega una delegada presidencial también a operar acá en la zona. Y también llega el presidente Sebastián Piñera en unas horas más a la zona para también evaluar qué se va a hacer con esta emergencia. Nunca percatamos que el fuego iba a llegar. Cuando yo llegué aquí, el fuego ya venía al frente de esa casa, porque hay otra casa ahí. En esa casa de Zucalipto hay una casa. Y venía cerquita de esa casa el fuego cuando yo llegué. Traté de sacarlo, pero él se me devolvió. Me dijo, no, si yo soy capaz de apagar este fuego, yo lo he hecho antes. Claro, en su juventud, dice que había apagado mucho incendio, pero ya ahora el fuego venía con mucha fuerza. Mi papá regresó a buscar algo. Y cuando mi hermana salió al cerro, vio que su casa estaba rodeada de fuego y se tuvo que ir a socorrer lo de ella. Cuando quisieron venir de nuevo a revisar acá, ya estaba todo quemado. Vemos en las imágenes en vivo de René Garcés a esta hora como brigadistas de CONAF, bomberos, autoridades, trabajan también en esta emergencia que tiene bastante preocupada a la localidad en general. También algunos vecinos se han puesto acá a observar cómo se vive esta emergencia. Estamos bastante cerca de la comuna de Carahue. Se incendia en este momento. Hay varios puntos activos acá que se pueden apreciar en las imágenes. Hasta ahora, como les reitero, 34 viviendas quemadas, calcinadas por el fuego en toda la región de la Araucanía. Solo seis aquí en la comuna de Carahue. Cholchol también está bastante afectado. Quiero invitarlos a escuchar las declaraciones de las autoridades que trabajan a esta hora en un comité de emergencia. Los principales focos o lugares más conflictivos son Carahue, que es donde estamos ahora, y el cordón que une con Imperial, Cholchol, Galvarino, y también el Lautaro, lamentablemente, anoche, un incendio que estaba bastante controlado, se reactivó producto del viento y avanzó peligrosamente. Ese es el cordón más complicado. Si bien es cierto, hay otros incendios que se registran en otros puntos y son de menor intensidad. Las condiciones meteorológicas son bastante complejas, siguen a las altas temperaturas. La probabilidad de inición es muy alta, está cerca del 70, 80%. Por lo tanto, el llamado es a tener extremo cuidado con el tema del fuego en general. Hay dos detenidos, uno fue dejado en libertad por iniciar quemas no autorizadas y con carácter de incendio, y el otro pasó a control de detención el día de la mañana. Bueno, las autoridades trabajan entonces en un comité de emergencia. Vemos a los vecinos que se han apostado aquí en este mirador, en la comuna de los tres pisos en Caragüe, observan desde lejos el fuego, cómo quema parte de sus cosechas, parte de lo que ellos están acostumbrados, ¿cierto?, acá a vivir en unos bosques libres también, que en este momento se queman. ¿Cómo le decían? 2.500 brigadistas han llegado hasta la zona, 22 incendios activos, según el último reporte de CONAF y ONEMI, así que nosotros nos quedamos aquí instalados para registrar hasta el último momento esta emergencia.